Loco 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 Voy por la vida Canto Río y sufro también Soy humano Y todo me pasa Por eso Loco Yo siempre seré Y te repito Por eso Loco Yo siempre seré Loco 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 La tabaca Con su orquesta Pa' todos los bailadores Loco 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 Soy Cada día Más Loco 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 Cada día Más Loco 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 ¡Vamos! 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 Me dice que esto es rojo Y cada día más bajo Y cada día más bajo